Los primeros injertos de piel de un paciente a otro se documentan en la India desde los primeros siglos de la humanidad. Tras realizar un trasplante de piel, la nueva capa funciona como una cubierta biológica sobre las heridas. En México, el estado de Guanajuato contribuye con los procedimientos de trasplante de piel para personas que han sufrido quemaduras graves. Desde hace cuatro años, hay guanajuatenses beneficiados con la donación de piel a través de un protocolo que permite procurar tejidos y no solo ligamentos, hueso y tendones, informó el doctor Rodrigo López Falconi, director del Centro Estatal de Trasplantes. Y bueno, la piel, obviamente siempre que se va a tomar la piel se le avisa a la familia si es que la quiere donar. Y si la familia accede, se realiza el procedimiento. Y se toma la piel de áreas grandes del cuerpo, como lo son la espalda y muslos. Obviamente, después de tomar esta piel, se hace con un dermatomo, es un proceso médico quirúrgico ya muy establecido y se dignifica mucho el cuerpo. Es importante mencionar que, de acuerdo con López Falconi, el extraer los tejidos de ciertas áreas permite que no haya problema a la hora del servicio funerario. La piel para trasplante se utiliza en pacientes quemados. La piel que se dona no se integra a quienes la reciben, simplemente funciona como un parche biológico en lo que el paciente se recupera o se revitaliza, es decir, se forma la cicatriz y no está expuesta a la herida. Cabe señalar que el tratamiento se hace con quemados debido a que la piel protege de la temperatura y también a retener líquidos, pues cuando ellos pierden la piel por abrasiones, pierden líquido, fluidos y se pueden deshidratar y generar infecciones. En Guanajuato a la fecha se han pedido 10 tejidos o piel para el mismo número de pacientes en este 2022. Solo dos familias han autorizado donación de piel. Todos los beneficiarios pertenecen a la Unidad de Cuidados Críticos de Salamanca. Seis de ellos son pacientes pequeños y cuatro adultos. TV4 Noticias.